Cómo instalar las tejas y accesorios Perfil 10 de Proteja, maestros en cubiertas. Proteja Perfil 10, cubierta que por su variedad de formatos es ideal para proyectos que requieren velocidad de instalación y costo eficiencia en obra. Primero, mayor ahorro en estructura por su distancia entre apoyos hasta 2.91 metros. Segundo, pendiente mínima hasta 10% o 6 grados. Ofrece mayor ahorro en fachadas, culatas y tiempos de instalación. Tercero, disponible en longitudes intermedias garantizando menos desperdicio en obra. Antes de comenzar a instalar, es necesario tener los elementos de protección, tales como gafas protectoras, arnés, casco, eslinga, guantes, y botas de seguridad. Para instalar las tejas Proteja Perfil 10, necesitará las siguientes herramientas de corte y medida. Pulidora, flexómetro, simbra o tiralínea, escuadra, brocha, herramientas para su fijación. Pistola de calapateo, alicate, destornillador, taladro eléctrico, broca 5 dieciséisavos, atornillador eléctrico, tornillo metálico, tornillos autoperforantes. Con todas las herramientas listas, estamos preparados para instalar. Instalación de la estructura. Deben instalarse elementos suficientemente rígidos y previamente diseñados que garanticen apoyos rectilíneos y continuos. Las tejas de longitudes de 4 a 10 pies requieren dos apoyos. La teja de 12 pies requiere apoyo intermedio. Pendiente de la cubierta. La pendiente recomendada para las tejas Proteja Perfil 10 es de 27% o 15 grados. Instalación de Proteja Perfil 10. Ahora que tenemos la estructura lista, podemos arrancar con la instalación de las tejas. Instale la primera teja en la parte inferior de la estructura, ya sea al lado derecho o izquierdo, teniendo en cuenta que la onda ascendente se ubique para recibir la teja siguiente. Tenga en cuenta que el voladizo lateral sea una ondulación como máximo y el voladizo frontal no sea mayor a 80 centímetros. Para la fijación de las tejas sobre estructuras metálicas tipo perlín, se recomiendan tornillos punta broca de 5 treinta y dosavos de pulgada de diámetro por 5 pulgadas de longitud, ubicándolo en la segunda y cuarta onda. Para instalar el tornillo de fijación, se requiere de un atornillador equipado con una copa hexagonal de 5-16. Verifique que se aplique sellante en la parte inferior de la arandela del tornillo para evitar filtraciones. Instale la segunda teja contigua a la anterior, validando que este traslapo sea equivalente a 4 centímetros. Instale la tercera teja en la parte superior donde se instaló la primera, dejando un traslapo mínimo de 14 centímetros. Realice el despunte en la unión formada entre la segunda y la tercera teja. De esta manera, evitamos el falso apoyo entre tejas. Retire el polvo para evitar manchas. Continúe con las siguientes tejas superiores hasta llegar a la línea del caballete. Esto para buscar la escuadría de la cubierta. Y repita el proceso de despunte y fijación hasta terminar la primera agua. Para instalar la segunda agua, valide que las ondulaciones de las tejas coinciden con las de la primera agua. Esto para garantizar el correcto ajuste de los caballetes y demás accesorios. Instalación de accesorios. Instalación del caballete fijo y final. Se inicia con el caballete fijo final interior, continuando con caballetes fijos, para terminar con un caballete fijo final superior. Se fija en la segunda y cuarta cima por cada lado de las dos pendientes, conservando la misma línea de fijación de tejas. Instalación del caballete tipo C perfil 10. Se diferencia del caballete fijo en la continuidad de la ondulación. Su fijación es igual al caballete fijo. Instalación del caballete articulado perfil 10. Se utilizan para cubiertas a dos aguas y para cualquier tipo de pendiente. Se compone de dos piezas, una superior y otra inferior, que se acoplan en forma de bisagra. Instalación tapa de ventilación. Accesorio con realce para la ventilación en cubiertas, que se instala sobre la abertura de la claraboya, permitiendo convertir una claraboya en teja de ventilación. Instalación del sombrero con tubo de salida. Elemento que, instalado sobre una teja claraboya, permite ventilar y sacar ductos. Instalación de terminal contra muro. Pieza de remate superior para una cubierta a una sola pendiente que remata contra un muro. Se instala uno por cada teja y siempre de derecha a izquierda. Instalación de terminal lateral plano. Elemento de remate lateral de una cubierta. Viene derecho e izquierdo. Se instala de abajo hacia arriba, usando el mismo tornillo con el que se fijan las tejas. Proteja. Pioneros en la fabricación de tejas 100% libres de asbesto. Únicos con tecnología de cemento reforzado que garantiza a sus proyectos mayor resistencia y durabilidad por más de 50 años. Disponible en una amplia gama de colores. Rojo, verde, pizarra y ocre. Proteja. Maestros en cubiertas.